En Casa Crisal, las víctimas de violencia física, emocional o sexual, logran cambiar sus vidas y salir de la oscuridad y el desamparo, gracias al programa de atención que reciben en este refugio. Hola, llegué a Casa Crisal a los 15 años y vine por problemas familiares. Comenzó a operar el 21 de octubre de 2009 en la ciudad de Mérida, Yucatán, para ayudar a niñas y jovencitas de entre 11 y 17 años de edad con esta problemática. La gran aventura ha sido iniciar el primer refugio de adolescentes, mujeres víctimas de violencia sexual. Pero lo que me mueve es esa pasión hacia la oportunidad de los adolescentes para poder rehacer su vida y el dignificar a la mujer en la sociedad. Sin duda, Casa Crisal es un oasis para quienes, siendo víctimas de la violencia, llegan aquí sin esperanza de tener una vida digna. Casa Crisal para mí formó parte, o sea, fue mi casa. Fue donde empecé a crecer más, donde aprendí muchas cosas, donde aprendí a valorarme y pues a tener autoestima. Hoy se brinda apoyo a 15 jovencitas. Cada caso es diferente y por ello la atención psicológica que reciben es personalizada. He encontrado el apoyo y a confiar más en mi persona. El programa incluye clases de danza, manualidades, pintura, así como otras actividades de convivencia que les permite recuperar el valor de ser y ver la oportunidad que tienen de vivir en plenitud. Y hacíamos muchas cosas, salíamos con todas, hacíamos actividades juntas, trabajamos con la directora de la casa y pues con todas las personas que estaban en la casa. Que tengo muchas compañeras con quien convivir y pues es un lugar que es muy tranquilo, libre de violencia y pues es lo que me gusta. La recuperación integral de quienes llegan a Casa Crisal es el principal objetivo de esta asociación que brinda las herramientas necesarias para que las menores de edad sean mujeres de éxito y dispuestas a luchar por su felicidad, por lo que se les brinda la oportunidad de seguir estudiando. Quiero tener una carrera y poder ayudar a personas que lo necesiten. Pues ahorita estoy estudiando en Gerson Doctor. Casa Crisal cuenta con el apoyo de algunas empresas, de los Rotarios, la Universidad Marista y de la Fundación Villa de la Esperanza, asociación civil que está trabajando de la mano de los directivos de este refugio con el propósito de que cuenten con una casa propia, pues actualmente opera en una casa prestada la cual se abastece de energía eléctrica a través de paneles solares y con poca agua. La meta es conseguir los recursos necesarios para construir una casa propia con capacidad para atender a 30 menores, teniendo instalaciones y servicios óptimos. Le pediría que nos ayuden a conseguir una casa propia para que estemos todas juntas, que tenga luz, agua. El reto ahora es lograr el apoyo de la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto para cubrir el costo de este gran sueño. Apoyar para que estas niñas tengan su propia casa, tengan un nuevo hogar donde encuentren seguridad, respeto, confianza, amor y recuperen la fe. Dar no solo es nuestra responsabilidad, es la única arma poderosa que tenemos los seres humanos para cambiar nuestro mundo. Tengo 17 años ahora, estoy estudiando, tengo una familia, una casa que me brindaron por unas personas y pues estoy feliz con ellas. Entonces, el ver que han pasado más de 47 de ellas en Casa Crisal y se han cambiado sus vidas, eso me hace redoblar energías y tratar de convencer y enamorar a otras personas de lo maravilloso que es esto. Si podemos dar, podemos transformar, pero toda transformación comienza primero con creerlo. Ayudemos a transformar vidas, impulsemos a estas niñas a volar de nuevo.